Me parece más que justo expresar que la posibilidad que el arte tiene de comunicar lecciones de vida para que seamos más aptos, tanto artistas como espectadores, fuera y dentro de una sociedad, es tan valiosa como el placer de interpretar un instrumento, el sentir que se hace música. Además no podemos desconocer las bondades en el área de la salud física y las destrezas mentales en general como tema científico. La idea de presentar el musical tiene dos propósitos. El primero, integrar el concepto musical, es decir, que los intérpretes experimenten mediante el cuerpo el sonido y esto lo conseguimos por medio de la danza. Proyectar en el escenario la interpretación se logra a partir de la actuación. Esas cosas son complemento vital que además sirven indiscutiblemente para la vida en general. El segundo propósito es que los estudiantes antiguos y nuevos puedan tejer una experiencia de compañerismo frente a esta disciplina. La educación más que conceptos es un arte para aprender a vivir. Celebro a los niños contar con padres que les enseñan la experiencia del amor y la comprensión, que los apoyan en ejercitar sus destrezas, que los enseñan a considerar y a valorar el esfuerzo de sus tutores y de sus maestros. Me ha conmovido escuchar a los jóvenes en su entusiasmo por que todo salga bien, el sentido de pertenencia al proyecto y la mirada comprometida en cada ensayo. Es el primer montaje que hacemos con esa naturaleza. Cabe resaltar que aunque se han logrado grandes cosas, el objetivo es acercarnos más y más a la perfección. Y esto solo puede darse con tiempo y dedicación. Los artistas que a continuación veremos son estudiantes de colegio y universidad que complementan su paso por la vida con arte. Realizar este gran montaje de niños y jóvenes de tantas edades, desde los 3 hasta los 28 años, es una tarea poco enloquecedora, por así decirlo. Pero la verdad pienso que se deben superar las expectativas. Tunja cuenta con importantes academias de música que se dedican a enseñar un instrumento y que además lo hacen muy bien. Ellos hacen una muestra final como clausura. Yo los embarqué en una actividad un poco más ambiciosa. Academia de Música Rubí Salamanca propone montajes que impacten su entorno a nivel social. Que hagan de la música una vía para mitigar el dolor y la necesidad de otros. Que podamos participar en intercambio cultural representando nuestro departamento. Que podamos soñar con transmitir nuestro mensaje de esperanza en otros lugares del planeta. Que los artistas disfruten la interpretación musical mientras encuentran en ella una disciplina si así lo quieren. Esto ha sido un acontecimiento titánico. Mil y mil gracias a todos. La experiencia del compañerismo, el amor, la solidaridad, pero principalmente el esfuerzo con resultados, ha hecho que estos jóvenes artistas sean los protagonistas del evento. Fácil es hacer que interpreten un instrumento, pues eso lo hacen casi solos. Son muy talentosos. Entre más se articulen con la música, mayor nivel tendrán. El lenguaje musical está en los libros. Aprender canciones se puede hacer por medio de tutoriales. Tener una clausura se puede hacer en cualquier espacio, a cualquier hora del día y con lo poco o mucho que se haya realizado. Pero la interpretación y aplicar la música al contexto exige un esfuerzo mayor de todos en el tiempo. Sacrificio que implica valorar, no solo a sí mismos, sino a los otros, con los que compartimos las montañas y el viento. Es algo que debemos entender para avanzar como sociedad. Unión, unión, unión es la palabra. Pensar en hacer el bien. ¿Qué importa lo que la gente piense o diga, mientras la cometida desde el corazón sea brindar una mayor oportunidad a sus hijos de aprender que dar es mejor que recibir? Que la vida es más que lo que ven nuestros ojos. Que la responsabilidad social no es de dos o tres, sino que de todos. Todos estamos involucrados en el paseo de la vida. Quizás mañana no estaremos, pero qué bueno sería aprovechar al máximo los segundos de existencia en cultivar el fruto del amor y erradicar de nuestros corazones el egoísmo, la desunión y la mezquindad. Mis estudiantes son todos favoritos, igual de importantes. Merecen las mismas oportunidades dentro de la academia. Vale la pena vivir si disfrutamos lo que hacemos y si alcanzamos con alegría a los que están en el camino para irradiarlos con el tesoro que Dios repartió a todos y que todos debemos y merecemos aflorar. Dios bendiga sus vidas, sus hogares. Somos el mismo pueblo, el pueblo de Dios. Dios bendiga sus vidas.